Buenas tardes y, en primer lugar, darles las gracias por acudir a esta convocatoria en un fin de semana y en una convocatoria que, evidentemente, no me gustaría tener que hacer. Pero entiendo que dentro de mi propia honestidad, del derecho que les asiste a ustedes y a los propios ciudadanos, tengo que dar la explicación de los hechos que sucedieron ayer y que ustedes conocen. Tengo que darles la explicación con la máxima normalidad y naturalidad. Creo que ustedes me conocen perfectamente y saben que en eso no tengo nada que ocultar. Quiero contarlo. No vengo a hacer juicios de valor. Eso ya corresponde a quien sea. Pero, como les digo, quiero dar mi versión, que coincide en muchísimas cosas con las que se han dicho, independientemente de que los términos comparta o no comparta. Y, por supuesto, quiero asumir que esta comparecencia se debe a un error. Por supuesto, un error o una imprudencia, o denominémoslo como queramos. Pero a algo que yo, como les digo, tengo que asumir. Vengo a hacerlo. Y, de una forma muy sintética, les puedo comentar lo que sucedió. Y, después, cualquier pregunta que ustedes quieran formularme, estoy a su disposición. Bueno, en primer lugar, pues, ayer, por una serie de motivos familiares tan sencillos, pues, como que tenía que llevar a mis hijos al aeropuerto de Barajas, he salido de mi casa a las cinco de la mañana para que estuvieran en Barajas y pudieran coger el avión. Por otra parte, tengo un niño que también viajaba ayer a ver a su madre de acogida. Uy, a su madre de acogida, a su madre real. Y, como les digo, pues, dormí muy poco. Llevo una temporada en la que muchos de ustedes lo saben y tampoco quiero dar más explicaciones con problemas de familiares, de unos familiares enfermos, que tampoco es necesario ni siquiera insistir, pero, bueno, quienes lo saben y quienes me conocen, pues, llevo una temporada en la que, por estrés, pues, porque el trabajo que realizamos es un trabajo absolutamente intenso, no se lo voy a negar, y que ha coincidido, pues, eso, con una etapa familiar compleja, complicada, y que en este momento, pues, me imagino que como cualquier otra persona, pues, para dormir, había tomado un ansiolítico por la mañana, había tomado otro medicamento que me habían prescrito precisamente, pues, por esa situación. Una vez que suceden que vuelvo, insisto, vuelvo de Madrid, de un tema personal que no tiene nada que ver, vengo con mi coche, y cuando paro, a eso de las seis de la tarde, una cosa así, cuando paro, pues, paro a tomar algo, porque realmente llevaba todo el día sin comer y sin dormir, y en ese momento paro en un área de servicio que conocen ustedes, que está a mitad de camino entre Zamora y Madrid, paro a tomar algo y, a partir de entonces, inicio mi camino. Paro, me tomo un bocadillito de esos, me tomo una cerveza y yo salgo. Mi viaje transcurre con la mayor naturalidad, en mi opinión. Tenía ganas de llegar a mi casa, porque mis padres están enfermos, y quería llegar a mi casa, pero, evidentemente, un viaje con normalidad. Cuando he visto dos coches que me han hecho una señal, como que me han dado largas, y he dicho, pues, llevaré las largas, y al momento he visto a la Guardia Civil, he parado, y me han informado de lo que parece ser, porque, evidentemente, los hechos son así, lo que parece ser que, en un adelantamiento, yo le había dado a un camión al que había adelantado. Me sorprendo, la primera sorprendida soy yo, cuando me paraba la Guardia Civil y dice, ¿ha visto el bollo que tiene detrás? Y miro y digo, pues, lo estoy viendo. Pero era la primera noticia. En ningún momento he sido consciente, hombre, de adelantar camiones, pues, me imagino que sí, porque en ese trayecto es lo habitual, pero en ningún momento ni he oído ningún ruido ni nada, porque, como pueden suponer, si en ese momento yo soy consciente de que le doy a un camión, o a un coche, o quien sea, pues, para eso tenemos todos nuestros seguros bajas, haces el parque amistoso y se acabó la historia. No he oído ningún ruido. También hay que decir que, bueno, pues, que venía de un viaje, que el coche venía desordenado, que habíamos ido cargados de maletas, cualquier, lo que quieran, yo no he oído en ningún momento. La Guardia Civil, cuando me lo cuenta, y miramos, pues, efectivamente, tengo un golpe atrás en mi vehículo y parece ser que coincide con el que dice el camión, que le había dado. Ahí no tengo más que decir. O sea, eso lo tienen que decidir ellos, lo decidirá la Guardia Civil, pero sí que es cierto que había un rayón rojo y en la parte de atrás, lo que es el parachoques de atrás, estaba suelto. A partir de entonces, con la Guardia Civil, se inicia, pues, lo que es habitual en este tipo de diligencias y entre ellas, pues, realizan la prueba de alcoholemia. La primera sorprendida soy yo. Me preguntan, ¿ha comido? Pues, mire, no. He comido lo que les dije. ¿Viene cansada? Hombre, pues, hoy he dormido poco, pero evidentemente tampoco era… no tenía esa sensación de cansancio, pues, si tengo esa sensación de cansancio, pues, me paro, como hace cualquier persona, en un área de servicio y descansas. Les he comentado cómo ha sido todo, se ha repetido y, entonces, la única explicación que para mí cabe, pues, que evidentemente era que había tomado el alprazolam, el ansiolítico que había tomado y quiero pensar que es eso. El resto lo conocen ustedes. En ningún momento he sido consciente de… o sea, porque he leído en algunos sitios que si yo había oído… Bueno, vamos, o sea, pueden preguntarle a cualquiera, creo que todos ustedes me conocen, pero, vamos, soy de las que si le hago un rayón a alguien, aunque ese rayón no se note, le dejo ahí mi móvil y, como les digo, se resuelve. O sea, para nada he sido consciente del golpe. La propia Guardia Civil, pues, me comentaba que, efectivamente, que si ese rayón era así, lo raro es que no hubiera sufrido un accidente. Es decir, que el propio camión, la propia fuerza del camión, al rozarla, que yo no hubiera dado la vuelta. Y dije, pues, los peritos son ustedes. Es que no puedo decirle más. O sea, es cierto que el parachoques estaba suelto, que tenía un rayón rojo y que coincide con lo que a ellos alguien les había dicho. Que era, en particular, un camión que decía que al adelantarle le había rozado. Y que no he sido consciente para nada de haberle rozado. Es que no tiene sentido. O sea, porque, como les digo, los seguros están para eso. Habría parado con el camionero. Habríamos arreglado. No sé qué daños tiene el camión. Supongo que si yo tengo pocos, él tendrá menos. Pero, vamos, para eso está lo que está. Y, a partir de eso, pues, poco más puedo decirles. Que, evidentemente, tengo que pedir disculpas. Lo primero, al camionero, si efectivamente le he hecho algún daño. Lo segundo, a cualquier persona que pueda... Bueno, pues, no les digo ya a mis compañeros o a gente con la que comparto trabajo, que se puedan sentir mal. O que esto, evidentemente, también es verdad que, bueno, pues, los consejeros me han llamado todos. Les he dado la explicación la misma que a ustedes. Si fuera un ciudadano normal, pues, esto probablemente mañana sería un juicio rápido. Me imagino que me correspondería, pues, la sanción que fuera o la multa o la retirada de carnet, lo que fuera. Como, evidentemente, no soy un ciudadano normal en el sentido de que tengo una responsabilidad añadida, estoy aquí para dar la cara y para darla ante los ciudadanos y ante ustedes. Y vuelvo a decirles que ojalá no tuviera que estar aquí. Pero no tengo nada que ocultar y quiero ser como ustedes me conocen, franca con lo que ha sido. Disculpas a todos los que les haya podido suponer un problema. Ahora mismo no sé ni siquiera los daños que pueda tener el camión, si es que es verdad. Pero ya le digo que mi coche, frente al camión, sí que tiene unos daños razonables. La Guardia Civil en todo momento ha hecho fotografías. Hemos hablado, es más, hemos estado comentando hasta la actualidad. Así se han portado exquisitamente. No tengo más que decirles. Y lo único que puedo decir es que sí, que llevo una temporada en la que efectivamente tengo un nivel de estrés mucho más alto del normal, por trabajo y por razones personales. Y que daría cualquier cosa por no tener que estar contando esto. También es cierto que la propia Guardia Civil me decía que tenía que dar gracias porque con un camión no hubiera tenido un accidente grave y bueno, no lo estaba contando. Bueno, pues es el relato de los hechos, de la explicación, de asumir, pero con toda la humildad que ustedes me conocen, lo que para mí está siendo un día muy duro. O sea, mi vida no ha sido fácil y he tenido muchos momentos duros y este les aseguro que es de los peores, pero tampoco me voy a echar para atrás sin explicaciones las que necesiten ustedes, por supuesto la Guardia Civil y quien corresponda. Y una vez que tramiten la denuncia, pues conocen mi trayectoria personal y estoy dispuesta a contestarles a lo que sea. Tengo que hablar con el presidente. Como pueden suponer, el presidente para mí es la primera persona, es la persona por la que estoy aquí. Es una persona en la que no solamente destaco su persona, sino su proyecto político, en el que yo comparto el 100% y entonces a él es al que me voy a reunir e inmediatamente a ustedes les daremos la respuesta. Pero una cosa, ¿todavía no ha hablado con el presidente de que siendo usted…? No, he hablado telefónicamente y sabemos, hemos hablado, pues como se puede imaginar, informalmente. No, desde anoche estoy hablando con él. Pero de la parte de asumir responsabilidades, ¿usted no se plantea individualmente, al margen de lo que pudiera decirle el presidente, asumir esas responsabilidades? No, no, yo asumo las mías. Sí, sí, por supuesto. Lo que pasa es que quiero que sea… No, digo vía dimisión. No, no, es que quiero… Sí, pero vamos a ver, yo asumo mis responsabilidades y precisamente por eso mismo voy a hablar inmediatamente con él y tendrán la respuesta. Creo que se… Perdonenme porque, hombre, quizás si hubiera sido todo con más tiempo y hubiera podido hablar antes, pues ahora le podría contestar, pero es que por respeto voy a esperar que voy a hablar con él e inmediatamente se lo diré. ¿Usted tiene una decisión personal tomada y se la va a trasladar al presidente? Sí. ¿Y cuál es esa decisión? Permítanme que se la traslade al presidente. ¿Usted considera que es un hecho…? Ese es un problema solo de respeto. Ya le digo que el presidente sabe que estoy ahora, lógicamente, que tengo convocada esta rueda de prensa, lo voy a ver después e inmediatamente les vamos a comunicar. ¿Usted…? ¿Y la ha dicho al presidente por teléfono cuando ha hablado con él? Pues me ha preguntado y le he contado lo mismo que les estoy contando a ustedes, lo mismo que le conté ayer a la Guardia Civil. O sea, es que aquí no hay más relato que la verdad. Y saben que para mí con la verdad se va a todos los sitios. ¿Qué es un error? Que evidentemente había dormido tres horas, que estaba cansada. Pues, por supuesto, no puedo decirles que no. Que no tienes esa sensación de cansancio muchas veces pues porque te tomas la Coca-Cola o no sé qué, bueno, ¿y por qué quieres llegar a casa? Pues, todo. O sea, asumo que esos hechos son como son. Pero la interpretación personal, permítanme que les dé la mía y les aseguro que les estoy diciendo la verdad. Y la voy a decir aquí, como se la dije ayer a la Guardia Civil y como se la puedo decir en cualquier momento a quien corresponda. Y al presidente le di la misma, claro. Perdón. ¿Le he tomado una caña? No, no, le he dicho que me he tomado una pulguita de esas y dos cervezas. Y hay otro detalle que me gustaría conocer. A ver. Es si la Guardia Civil le indicó que tenían que acompañarles a ellos al hospital. No sé si usted se leó o no se leó. No, no, al revés. No, 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 todo lo contrario. Me lo ofrecieron ellos, pero simplemente la primera sorprendida fui yo. Y fue cuando me preguntaron. ¿Pero ha tomado algo? Y me acordé, pues, evidentemente, de la medicación. Les dije que había tomado eso, que no había dormido. Me ofrecieron la posibilidad de ir. Pero yo entiendo que si la Guardia Civil, pues, me imagino que sus mecanismos o sus métodos de eso, pues, están perfectamente homologados. Entonces, me dicen eso. Me parecía como desconfiar de ellos y es que no tenía que desconfiar. O sea, lo que desconfiaba era que por qué podía dar esa tasa. O sea, que es una tasa que hace unos años, bueno, hace unos años, antes de modificarse el código no entraba dentro de eso, pero ahora sí, porque se han bajado. Punto. Entonces, me lo ofrecieron y no lo vi necesario. Y yo, después, lo he pensado, digo, pues, quizá lo tenía que haber hecho. Pero es que me parecía desconfiar de la Guardia Civil cuando eso… Y pueden, bueno, y me imagino que ellos también darán su testimonio. Hemos estado hablando normalmente. Nos hemos… Como me he sorprendido, ellos se han sorprendido. Igual del golpe que del otro. Y entonces, hemos estado comentando, pues, sí, el alparazolán. Y cuando lo ha tomado, pues, hombre, para dormir a las dos de la mañana. Pero es que me he levantado a las cinco. Que es una historia que, como se pueden imaginar ustedes, a posteriori, pues, cualquiera. Hasta mis hijos dicen, pues, que no tenías que haberte quedado, porque no habías dormido, porque tal. A posteriori, todos. Pero yo, en ese momento, pues, mi obligación era llevar a mis hijos a Madrid. Así lo hice. Cometí un error, que se lo estoy contando y lo estoy asumiendo, y que vuelvo a pedir disculpas. Y, desde luego, pues, alguien me comentaba, pero, ¿y notabas sueño? No. Si yo noto sueño, como les digo, pues, no creo que sea cualquiera que se mueve mucho un coche. Ustedes lo verán. Pues, cuando notas sueño, te paras en un área de servicio, duermes un poco y ya está. Es que no notaba sueño. O sea, quizá eres el propio estrés que estaba deseando llegar a mi casa, por esas razones que les cuento. Porque se habían ido mis hijos y tenía que ir a ver a mis padres. Estaban todo el día solos, los había dejado solos para llevar a mis hijos y estaba deseando llegar a casa. Pero, para nada, tenía esa sensación de sueño, de cansancio, ¿no? ¿La Guardia Civil se inmovilizó el vehículo en la Guardia Civil? Sí, me quedé allí con ellos, sí, claro, sí. ¿Cuánto tiempo estuvo con ellos allí? Pues, no lo sé, pero bastante. ¿Es cierto que iba, según se ha dicho, a 170 kilómetros por hora? Bueno, mire, eso sí que lo tengo que negar. Vamos a ver. Yo iba a una velocidad que es la normal. O sea, no me pregunte ahora, pero suelo poner normalmente, pues, el fijador este de velocidad que tiene el coche, iba con él. Entonces, eso, vamos, y de hecho, la Guardia Civil, en ese momento, si yo hubiera ido y lo tuvieran detectado, me lo habrían dicho. Es que no, es que no, porque normalmente le digo que pongo el controlador, no sé si se llama velocímetro o lo que sea, el regulador. Entonces, lo de la velocidad, no. Hombre, vamos a ver, yo entiendo que la valoración subjetiva, pues, puede ser la que sea, pero la objetiva es que yo siempre pongo el eso. Entonces, ahí, salvo que me digan en un momento dado que eso no me funcionaba o exista una prueba y la Guardia Civil no me dijo en ningún momento nada, para nada. O sea, lo único, ya les digo, y la primera sorprendida del golpe del coche fui yo. ¿Qué delito de las tortillas con el alcohol y salida? Hombre, vamos a ver, en teoría sí, en teoría sí, pero… ¿Qué delitos le han imputado? ¿Qué delitos le han imputado? No lo sé, no, no, en principio la Guardia Civil me ha dicho que, bueno, elaboraron el atestado y ellos a raíz de eso, pues, procederán, pero, vamos… ¿No han informado de si es uno o varios delitos? No lo sabe. No, ya le digo, el tema de la velocidad, que es algo que he visto publicado, vamos, no me lo dijeron y, desde luego, soy consciente de que siempre llevo el velocímetro. Claro, pues, entonces, la velocidad, estábamos hablando de, según lo que han publicado esta mañana, algunos medios, 179 que son sus coronas y 0,77 en casa del problema. Mire, si voy a… ¿cuántos me ha dicho? 179 kilómetros por hora y rozo al camión al adelantar, probablemente hoy no estaría aquí. Perdón, más allá de pedir perdón, que es lógico y es normal, ¿no cree usted que son hechos lo suficientemente graves como para que asuma ya la responsabilidad política? No, por eso estoy explicándoselo, porque, efectivamente, soy consciente y, además, creo que he defendido siempre que los políticos, ya le digo, si yo fuera un ciudadano más, esto, pues, mañana estaría resuelto como fuera. Pero los políticos tenemos un deber de ejemplaridad y por eso estoy aquí. Lo asumo perfectamente, creo que me conocen y ahí he sido muy clara cuando otras ocasiones, que a veces se pueden imaginar que ahora, por una parte, pues, recibes apoyos de personas que te dicen que tiene que ver la vida personal con la actividad política, los que saben mi situación de especial estrés esta temporada me lo dicen, pero no es eso. O sea, yo puedo tener una… bueno, no voy a decir una justificación. Puedo entender o consolarme o, si quieren, bueno, pues, intentar ser… que humanamente me entiendan ustedes, pero, desde luego, el error lo asumo. O sea, es que no puedo decir otra cosa. Es que lo tengo que asumir. ¿Hay que deducir que el presidente le va a presentar su dimisión y que sería irrevocable? Voy a hablar con el presidente Herrera. De verdad que permítanmelo, porque hemos estado por teléfono, pero personalmente no, y creo que le debo esto. O sea, para mí esto es, pues, se pueden imaginar algo muy triste, muy desagradable, porque llevo muchos años trabajando en política con toda la intensidad del mundo y ayer, pues, bueno, pues, en una historia personal ha pasado esto. Y si me duele, me duele por mí, pero muchísimo más, me duele por Herrera, por su proyecto y por mis compañeros de gobierno. No, 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 vamos, hombre, me imagino que si abren diligencias tendré que hablarlo con algún abogado, pero ahora mismo no. Ahora mismo no, porque ya le digo, para mí ha sido una sorpresa, es que no… vamos a ver, una sorpresa, una sorpresa que evidentemente cuando te dicen ¿ha visto usted el bollo del coche? Y lo miras y dices, pues sí, pero no me había enterado. Es que si yo hubiera… es que no me cabe en la cabeza. O sea, para mí es inconcebible que alguien dé un golpe a un coche y no pare. Vamos, y yo no les digo ya en carretera. O sea, vamos, es inconcebible. O sea, si alguna vez me ha pasado, pues, aparcando o cualquier cosa, y lo pueden comprobar en cualquier vecino, pues, les dejas mi móvil y el seguro lo arregle. Es que la única explicación que hay es que no me he enterado de que le he dado ese golpe. Porque si yo me entero de ese golpe, estamos haciendo un parte amistoso y aquí se acabó el problema. Pero, presidenta, no sé si nos podría contestar las horas, es decir, la hora en la que usted sale de la febrera de descanso, la hora en la que… Pues, mire, tengo hasta el tique en casa y creo que eran las seis, o por ahí, más o menos. Pues, cuando estaba llegando a Toro. O sea, que serían ocho. La verdad es que no se la puedo concretar. No, 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 era de… Ya les he dicho, no, la que he salido de madrugada he sido yo para llevar a mis hijos, que tenían que estar en barajas a las nueve, pero no, no, esto ha sido de día. No, 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 no. No, no, para nada. No, no, es más, cuando los he visto he parado. O sea, vamos, he parado con la máxima normalidad, es más, no sabía ni que… Y son ellos los que me la han informado de todo, o sea, para nada, o sea, he parado. No, no me la han dicho, no, no, vamos, si yo veo a la Guardia Civil… Bueno, es que de verdad, mire que no tengo ganas de reírme, pero es que si yo veo la Guardia Civil que me persigue, ¿cómo cree que es eso? Es que no me cabe ni en mi vida personal, ni en la profesional, ni en la de nadie. O sea, para nada, para nada. O sea, es más, mire, sí ya, pero es que eso no es culpa mía. Mire, cuando me he parado, he abierto y he dicho, bueno, pues documentación, un control, lo que corresponda. Y cuando me han dicho que se había visto el golpe, si la Guardia Civil les preguntaran, dirán que la cara de sorpresa que se me puso. Y entonces ya me dieron la explicación, que había dicho un camión, que yo al adelantarle le había rozado y que no sé qué y tal. Y claro, efectivamente, estaba roto el paragolpes y había una raya roja. ¿A mí sí que conserva el pique? Sí, sí. Vamos, lo conservo, mejor dicho. Lo había tirado, estaba hecho un esto. ¿Cómo se va a producir esa conversación con el presidente? Y me gustaría saber también si se ha puesto contacto también con María Bajo y que no esté viendo las posibilidades también en el partido. No, yo tengo que hablar con el presidente. A mí, por lealtad, por lógica, es mi presidente regional, es con quien estoy trabajando y tengo que hablar con el presidente. Si después tengo que hablar con alguien más, no se preocupe que lo voy a hacer, pero vamos. En principio, Herrera. Herrera, que por teléfono ya hemos hablado, vuelvo a decir, pero que ahora tenemos que… Vamos a hablar con el presidente, pero no sé si… No sé si tiene la sensación de que esta es la última rueda de prensa que va a dar en la mesa. Me están haciendo la pregunta por activa y por pasiva. No sé, yo solo le digo que desde luego es la peor rueda de prensa que podía pensar. Presidenta, entienda que le estamos haciendo la pregunta y a lo mejor se la tenemos que hacer en inglés o en francés para ver si conseguimos sacarlo, porque usted siempre ha sido e incluso ha reconocido que demasiado impulsiva a veces pidiendo responsabilidades sobre los demás. Entonces, entienda la sorpresa que nos está produciendo que en este momento usted lo limite todo a hablar con el presidente, no nos diga cuándo va a hablar con el presidente y no nos diga qué va a hablar usted, qué le va a plantear como vicepresidenta sobre su puesto político. Pues, ¿sabe lo que le digo? Que yo voy a ser coherente con lo que he dicho siempre. Independientemente de que sean situaciones distintas, personales, aquí no estamos hablando de corrupción, no estamos hablando de otras historias, pero independientemente de eso, yo voy a ser coherente como he sido siempre. Y eso es lo que le voy a trasladar a la presidenta. ¿La decisión la va a tomar hoy? Yo voy a hablar con el presidente. El presidente me conoce y sabe que en algunas cosas yo soy muy firme. La presidenta le quiere que se quede, que se va. Voy a hablar con él. ¿La decisión la van a comunicar hoy? ¿La decisión la van a comunicar hoy en cualquier caso? Sí, sí, sí. Y otra cuestión, ¿por qué ha esperado tantas horas a dar su versión de los hechos y a explicar lo sucedido? Pues, hombre, podría haberles convocado esta mañana, la verdad, pero estaba en Zamora y, bueno, pues tampoco me parecía mientras… Lo digo sobre todo si tenía tan claro lo que iba a decir. Ah, no, no, sí, sí, lo tengo claro. No, no, es que lo tengo, ya le digo tan claro, como que es, es que cuando me, no sé, pues alguien me decía, lo tienes apuntado. Es que no tengo nada que apuntar, es que es lo que sucedió, lo que le dije a la Guardia Civil y lo que ha pasado. Es que no tengo, no hay ningún margen de confusión. Es decir, los hechos son los hechos. Y entonces, hombre, pues igual esta mañana podría haberle hecho, no lo sé. La verdad es que me parece que más rápido imposible. ¿Ha recibido alguna opción para Miguel? No, no. No, vamos a ver. Se pueden imaginar qué opiniones hay y tantas como personas. He recibido muchísimos mensajes de apoyo de personas, unas conocidas y otras anónimas, y ahí me quedo. Pero presiones, como dice usted, no. Creo que todo el mundo sabe que suelo ser de camino recto. ¿Como médico a usted le cuadra los 0,77 de alcohol con dos cervezas? No, salvo el parzolán que me había tomado, sí. Pero eso no influiría en la alcoholemia, eso usted también lo sabe, ¿no? Sí, 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 sí influye, sí influye. Potencia el nivel. evidentemente y de hecho ya les digo, es una cifra que no tenía que haberse dado pero también les digo que es una cifra que hace muy poquito tiempo ni siquiera entraba en esa categoría que cada vez son más restrictivos, sí, y vuelvo a decirles y es un error, y es un error eso y es un error si me apuran dormir tres horas y salir, pero tenía que hacerlo hay cosas que no son delegables y cuando uno tiene que llevar a sus hijos, pues los tiene que llevar entonces no podía hacer otra cosa más que cumplir con mi obligación vuelvo a decirles que, bueno, pues ahora pues amigos míos ah, pues habernos lo dicho, los llevábamos nosotros y para qué, que no, hombre, que no es que llevo toda la vida atendiendo a mis hijos y entonces en ningún momento se me ocurrió que yo tenía que volver, que ellos iban en el avión y dormían y que yo tenía que volver y que además yo tenía que trabajar Habla usted de su coherencia y dice que apelando a esa coherencia va a hacer lo que siempre ha dicho lo coherente no sería que lo hiciera aquí y ahora usted está compareciendo no, vamos a ver está dando explicaciones a la opinión pública coherencia a la que usted dice que los políticos se deben a la opinión pública No, por eso le digo la coherencia es que lo que voy a hacer va a ser coherente pero la coherencia también es que el presidente tiene que ser el primero que lo sepa de mi boca no de teléfono si no voy a hablar con el presidente me están llevando donde no quiero déjenme que hable con él déjenme que hable con él porque se lo debo por respeto por todo o sea, no es lógico que les esté dando a ustedes todas las explicaciones y las que me pidan ni las que más y que no hable personalmente con él porque evidentemente yo ayer estaba en Zamora y él no estaba en Zamora En la conversación con el presidente he hablado como tengo que hablar con todos los hechos que les estoy contando hemos hablado pues como se habla de jefe o de compañeros entonces ahí en ese momento él estaba preocupado porque yo estuviera bien evidentemente estaba hablando con él con la mayor normalidad anoche y esta mañana pues que estoy disgustada es que no lo puedo negar o sea no es que esté disgustada es que pienso hasta lo que hasta lo que decía el Guardia Civil pues que si en vez de rozar un poco rozo más pues yo voy en un coche y un camión te puedes equilibrar un coche por muy estable que sea entonces todavía me sorprende a veces eso mismo o sea que no soy consciente de que tengo ese disgusto porque no puedo decirles otra cosa ese profundo enfado conmigo misma trasladar todo lo que pueda hacer para que esto se aclare vamos no tengo ninguna duda se lo puede decir la Guardia Civil o sea he estado hablando con ellos con la mayor normalidad hemos comentado de todo y todo lo que les digo lo sabe el presidente pero hay cosas que que tiene que ser con él a la cara ahora no no he hablado no pero denme de verdad o sea todo lo que quieran preguntarme a mí de lo que yo pueda darles de la versión pero déjenme que que vea el presidente ahora en cuanto pueda estábamos pendientes de hacer primero la comparecencia porque estaban ustedes convocados e inmediatamente aunque ya le digo que por teléfono hayamos comentado pues tengo que no es que se lo deba es que es cuestión de respeto de acuerdo pues muchísimas gracias 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 gracias